La misión de la ONU en Kósovo ha fracasado en la investigación de los secuestros y asesinatos de personas tras el conflicto armado de 1998 y 1999. Así de tajante se ha mostrado Amnistía Internacional, que ha publicado un informe en el que arremete contra la falta de diligencia de la UNMIC, tanto para perseguir a los culpables como para reparar a las familias afectadas. El documento se apoya en las 150 quejas de familiares de desaparecidos, especialmente serbo-kosovares. Estamos contentos, si es que se puede decir algo así, de que la comunidad internacional vaya poco a poco conociendo que la etnia albanesa no fue la única víctima en Kósovo. Se calcula que unas 1.700 personas desaparecieron durante el conflicto entre las fuerzas del presidente yugoslavo eslovodan Milosevic y la guerrilla independentista kosovar. Según Amnistía Internacional, en muchos casos no se realizaron las investigaciones adecuadas o éstas se detuvieron una vez hallados los cuerpos sin perseguir a los culpables.